La resolución que dio el honorable juez fue una instrucción formal con detención provisional, se mantuvo el tráfico ilícito y ha habido el día viernes va a haber otra audiencia con respecto a unos imputados más que son los que han sido intimados, que se encuentran en los centros penitenciarios y también por dos de ellos que son personas ausentes. El viernes se va a resolver también la situación jurídica del resto de imputados. Los que tenemos presentes ahorita, sí, una detención. ¿Cuántos del total son? Son cinco imputados los que en este momento se resolvió la situación jurídica, al menos en esta audiencia inicial. ¿Y los del viernes cuántos son? Los que vienen a la audiencia el viernes. Son dos que son ausentes y cuatro más que están intimados en los centros penales. La dificultad que hubo es porque el honorable juez consideró que había que separar en el sentido de que se hiciera por separado la audiencia y obviamente después va a unir la otra resolución para el efecto de que continúe el tránsito del proceso. ¿Qué tipo de elemento probatorio evaluó el juez para decretar esta resolución? Bueno, en primer lugar compartió la hipótesis de la fiscalía, que era una estructura que estaba obviamente refiriéndose a la venta de estupefacientes desde el año 2016 a la fecha. Y obviamente fue de mucho peso y eso lo refirió en las compras controladas que hicieron y que efectivamente se vincularon a las personas y toda la carpeta investigativa, de igual manera los análisis físico-químicos de las sustancias que fueron incautadas, al menos en las compras controladas, y algunas que se encontraron en los registros de ganamiento que hicieron recientemente.